Terminamos un paso más en este transitar de la democracia con el crutinio definitivo de las PASO. Por supuesto, es un hecho trascendental, importante. La gente trabajando, ya el conteo de las actas se ha terminado. Las urnas con algún tipo de duda fueron disipadas. Y bueno, queda el proceso que sigue elaborando informática de la Secretaría Electoral Nacional. Y bueno, ya tenemos en Entre Ríos quienes son los que van a competir para representar al pueblo entrerriano a partir del 10 de diciembre. Muy bien, doctor, ¿tuvieron que ser abiertas algunas urnas? Algunas sí, muy pocas, pero algunas urnas sí. Y había actas que contenían cero votos en listas que tenían votos. Pero es muy minoritario. ¿Dónde se puede anoticiar el televidente para poder entonces corroborar los datos? El Tribunal Electoral lo va a dar a publicidad poniéndolo en su plataforma digital. En la plataforma digital. Lo que pasa es que acabamos de finalizar el escrutinio de actas. Los resultados son posterior a que la sección cómputos termine de ingresar los datos de cada una de las actas. Faltan cargar datos, sí. Los datos de que nos arroje la sección cómputos al tribunal vamos a tener que proceder a realizar el trámite de hacer el cálculo si todos acceden al 1% de los votos válidos. Primaria, abierta, obligatoria. Y sobre todo sabemos que no es lo mismo ganar que perder. Pero lo que es cierto es que habiendo participado fortalecieron la democracia. Y al fortalecer la democracia es posible continuar con los representantes del pueblo elegido por la voluntad y elección del pueblo antirreano.